Ruta turística por Siloé Este es Siloé, Sirio y Fundación Nueva para el mundo entero Llegando al mural de Yo amo a Siloé ¿Cuántas veces has venido a Siloé? Primera vez ¿Y por qué llegaste a Siloé? Me he interesado en conocer, hacer como un trabajo de campo antes de empezar un proyecto de grado y nada porque pues hay que conocer ¿Pero tenías miedo antes? ¿De venir? Pues si venía sola, sí pero no, uno acompañado, nada de... ¿Nervios? Sí ¿Sigue? Ruta turística a Siloé, Sirio y Fundación Nueva Rus Llegando al mirador de Yo amo a Siloé Ruta turística a Siloé